Si algo es cierto es que aún en la actualidad siguen existiendo críticas mierdas con este programita de los cojones, pero si algo también es cierto es que al menos en la actualidad no hay tantas críticas mierderas como en el 2008 y 2007, donde todo era decir insultos sin fundamento ni lógica, y donde cosas como esta era la influencia de muchos, no me sorprende que hayamos sido tan mierdas en el pasado. Pero si algo es cierto es que aunque mejor redactadas siguen habiendo críticas mierdas, y este vídeo no lo hago solo por esos pendejos que no saben entender diferencias como la de subjetividad y objetividad, sino para todos aquellos que son nuevos en la materia y necesitan alguna instrucción de algún tipo. ¿Y quién mejor que un veterano no muy conocido como yo para hacer esto jajaja? Prácticamente esto lo hago por tres razones. Uno, para enseñarles a los pendejos de esta página lo que es una crítica de verdad, dos, para instruir a los novatos, y tres, porque es justo y necesario. Por eso quisiera decirles un par de tips y consejos para criticar bien, y no hacer vídeos mierdas. Pero antes de eso quisiera filosofar sobre tres temas, los cuales son, la diferencia entre ser subjetivo y objetivo, los gustos personales y por supuesto, lo que es una verdad absoluta. Empecemos con la más fácil y clara de entender y la que no entiendo como muchos todavía no les cabe en la cabeza, y es que si bien una redacción subjetiva puede parecerse en algunos aspectos a una redacción objetiva, son cosas muy distintas. ¿Qué es una opinión subjetiva? Una opinión subjetiva es una opinión que se basa en gustos personales, que al fin y al cabo no van ni desde lejos con lo que es una crítica, mires por el punto que lo mires, una crítica nunca será una opinión subjetiva. Ya que para ser una crítica tienes que ser completamente objetivo, no debes dejarte llevar por gustos personales y no debes meter tu fanboitismo a la hora de redactar una crítica, yo puedo decir que una película, un videojuego, o una serie, es mala dependiendo de mis gustos personales, pero tampoco puedes decir que es lo mejor simplemente porque si, hay que ser objetivos, y también imparciales por la sencilla razón de que no todos tenemos que tener gustos iguales, cuando críticas a algo debe ser de un tema que entiendas y que sepas bien, para poder tener buenos fundamentos de como reconocerle un valor, mérito y también poder desprestigiarlo por cualquier razón. Una crítica que dependa de los gustos personales no es una crítica, es una opinión subjetiva, y también quiero decir que no solo porque alguien dice en un video que algo es mierda tiene que ser así, no es raro ver que dos críticos experimentados puedan tener opiniones parecidas, ya que no todas las críticas tienen que ser iguales, por la sencilla razón de que no todos tenemos juicios iguales ante ciertas cosas, algunas personas no saben mucho del amor, en el sentido de que nunca se han enamorado o han sentido algo fuerte por una persona, como para entender el amor de manera igual a otros que han sentido lo ya antes mencionado, o no todos sabemos como se siente la muerte de un familiar o amigo muy cercano, tal vez porque no a todos nos ha pasado y no sabemos como es ese sentimiento a diferencia de quienes ya lo han sentido. Y todos hemos pasado por experiencia y hemos llegado a conclusiones distintas de la vida o de cierta materia en sí, que dependa de cómo funciona nuestro cerebro. No todos tenemos el mismo juicio al juzgar ya que a muchos no nos parece lógico reconocerle a algún valor o desprestigiar algo por X motivo ya que el pensamiento de uno no es igual al de los otros, por lo cual no es raro que dos personas tengan opiniones distintas, ya que al fin y al cabo son eso, opiniones ya que el cerebro de todos no funciona de la misma manera, siempre habrá diferencias en la percepción y las necesidades emocionales básicas que harán definitivamente imposible que todos piensen de la misma forma, a pesar de la ponderación objetiva que haga el razonamiento crítico. Dejando la redundancia podíamos decir que al fin y al cabo, una buena crítica o opinión objetiva, y hago énfasis en buena, vale mil veces más que la opinión de los gustos personales de otra persona. No quiero desprestigiar a los que hacen vídeos con su opinión personal, he visto muchos trabajos de este tipo que bien podían incluso ser opiniones objetivas y no hay mucha diferencia, pero como meten su maldito fanatismos y gustos personales terminan cagándola, pero bueno, son sus opiniones en bases a gustos personales, no tengo por qué odiarlos ni desprestigiarlos por eso. Dejando ya en claro lo que es una crítica y la enorme diferencia entre la subjetividad y objetividad, pasemos al siguiente tema. Los gustos personales. Escuchen muchachos, yo estoy plenamente consciente de que para que nos guste algo de verdad, y no seguirle la corriente a otros usuarios, tiene que ser algo que pegue mucho con nuestros gustos, y ya sea que te guste o no debes ser completamente imparcial, aun cuando algo que te guste, de manera objetiva no sea tan bueno. Siempre considera Fairy Tail como una obra mediocre, ya que no dudo que el autor no haya pensado ni matado una sola neurona por querer hacer una buena historia y grandes personajes y menos a un ser original, y eso no cambia el hecho de que hasta la fecha me gusta y sigo viendo la serie, a lo que quiero llegar es que no todos vamos a pensar de la misma manera siendo objetivos, y que te guste o no, debes ver las cosas de maneras distintas, sin tener tu cochino fanatismo. Por eso hasta la fecha no le veo el caso a enojarse y ofenderse por un vídeo que insulte tus malditos gustos, escuchen yo puedo aceptar que te sientas aunque sea un poquito mal por un vídeo que ataca a tus malditos gustos, pero Dios, hay quienes se toman esto como si les hubieran insultado a la mama, lo cual no tiene ningún sentido. Esto también aplica a aquellos que andan de puranistas y pacifistas cuando dicen o comentan cosas como que algo no es mierda ya que depende de los gustos, y lo veo en críticas de todo tipo, sé que parecerá contradictorio, pero siempre escucho la misma excusa de que todo depende de los gustos personales, es cierto depende de eso para que algo nos guste de verdad, pero también escucho cosas como que uno no puede andar por ahí ofendiendo los gustos de los demás, ya lo dije, si alguien tiene buenos argumentos para decir que algo es mierda, está en todo su derecho de hacerlo, al igual que tú de defenderlo. Por favor aquel que ve la verdad, dejen que la proclame, sin preguntar quién está a favor o quién está en contra. Si no eres capaz de escuchar otras opiniones lo más probable es que sea porque no has madurado lo suficiente o simplemente eres un idiota, ejem, como este pendejo. Dejando eso en claro pasemos al siguiente punto, las verdades absolutas. Creo que es más que obvio y que no necesito afirmar que las verdades absolutas existen, pero como sé que en esta hueva hay muchos paranoicos y necios de mierda, se los recuerdo, sin las verdades absolutas entonces no existirían claros valores numéricos, lo que haría que dos más dos pueda ser cinco y no cuatro como todos sabemos, sin las verdades absolutas, no tendría sentido la creencia de la gravedad lo que haría que un paso de nosotros nos eleve a 4000 kilómetros de distancia de la tierra, pese a quien le pese, las verdades absolutas existen, no es mentira que la única fama que tuvo Mortal Kombat se la debió al gore que tenía, es incluso considerable que series como One Piece, sean muy mediocres, salvo lo que es la creatividad que tuvo Oda al dibujarlas, que mal que todo eso venga con repetivismo, y cosas que hacen que la serie decaiga, o me van a decir que los Vengadores no deben su fama al hecho de que juntan a muchos superhéroes famosos, o que High School of the Ark no debe su fama y desprestigio a todo el fanservice que ponen, y pasa lo mismo con Lucky Star, lo cual claro que no hace ninguna de las cosas mostradas antes una mierda, pero no se niega que mucha de su fama o desprestigio se lo deben a eso, y con esto no digo que las cosas antes mencionadas sean verdades absolutas, pero si son muy verídicas, solo quería dejar en claro que si existen. ¿Por qué motivo? Solo para recordarles que una crítica no es una verdad absoluta por la razón mencionada más de 30 veces en este vídeo, si me conoces sabes cuánto odio la redundancia, pero es cierto, una opinión objetiva se acerca mucho a la verdad y hay argumentos muy verídicos casi como verdades absolutas, pero les recuerdo que son afirmaciones de gente con ustedes ya saben, así que no es raro que dos personas tengan opiniones distintas porque, ya saben. Esta redacción me está quedando algo redundante y chafa, esto de filosofar se me da de la verga, y tomando en cuenta que tan negativo soy hasta conmigo mismo pasemos al tema central del vídeo. Los tips, o consejos de cómo criticar bien. Número 1, los argumentos. Una crítica sin argumentos no merece ni siquiera llevar ese nombre, los argumentos sean ya para destruir a algo o para valorarlo son fundamentales en una crítica, por eso se dijo lo mencionado hace tiempo, si vas a criticar a algo debe ser de un tema que entiendas y que sepas bien, para poder tener buenos fundamentos de cómo reconocerle un valor, mérito y también poder desprestigiarlo por cualquier razón. No te pongas a hablar de mierda que no entiendas, y si aún crees entender lo suficiente nunca está de más investigar para saber más sobre el tema. Número 2, la elocuencia. Escuchen muchachos, no les estoy pidiendo que sean unos filósofos, ni unos redactores imprescindibles o impresionantes, solo que sean algo elocuentes, la elocuencia no es algo 100% fundamental, pero recuerden que solo son consejos, en fin, es algo que a final de cuentas resulta ser muy importante para ser considerado un buen redactor, y también es algo que todo vídeo con locuendo debería tener, ¿por qué? Por dos razones, uno, tomando en cuenta quienes son entre comillas, nuestros más grandes representantes, y el hecho de que la mayoría de los vídeos críticas con locuendo no tiene base y se dedicaban a tirar insulto a lo pendejo, la elocuencia es algo que al final de cuentas, tanto espectador como autor terminaran adorando. Y dos, porque simplemente es la mejor manera de criticar, si no eres elocuente, te podrías volver algo redundante, y chafa, en el sentido de que dirías estupideces, he visto trabajos que no necesariamente tienen redacciones impresionantes y que no son muy elocuentes, pero con tan solo dar buenos argumentos todo eso deja de importar, pero nunca está de más serlo. La correcta elección de las palabras puede llevar a la verdad, o a la verdad a medias, al desconcierto, a la confusión o al propio engaño. Tengan eso pendiente. Número 3, ser objetivo e imparcial. No creo que haya necesidad de volver a explicar esta mierda de la subjetividad y objetividad, pero si algo es cierto, es que si quieres criticar algo de verdad, tienes que ser objetivo e imparcial, hay otros factores, pero estos creo que son los más importantes. No te dejes llevar por prejuicios, ni gustos personales, y por más que quieras a algo debes ser completamente imparcial. Número 4, los insultos. A quien no le cae bien una buena dosis de humor de vez en cuando, y si, yo dije eso, no hagas estupideces como decir insultos a lo pendejo, si algo he de reconocerle al anticristo es que al menos sus insultos daban risa, a diferencia que el de la mayoría de sus borredos, no sé si lo hacía de joda o criticaba de verdad, pero el regado que ese tío nos dio, no dudo que desgraciadamente vivirá por siempre. Volviendo al tema, si quieres decir que algo es mierda, si quieres decir que algo es una pendejada o una estupidez, estás en todo tu derecho de hacerlo, pero si lo vas a hacer en una crítica, ten al menos la decencia de argumentar porque, al menos claro que sean cosas terceras que no van al caso, no pongas más de 8000 insultos en un vídeo, porque se verá horrible, y tampoco es que sea algo necesario hacerlo, he visto usuarios que han subido vídeos muy buenos sin ni una sola palabra ofensiva, pero si vas a hacerlo o al menos sigue los consejos antes mencionados. Número 5, los temas a tratar. Escuchen, no es un secreto que en Youtube existen muchos temas criticables muy repetidos, pero eso tampoco quiere decir que se acabó la originalidad, pero no me meteré en ese tema. No importa que sea un tema repetido o no, créeme que si tienes un buen dialecto, unos buenos argumentos, y si realizas un buen vídeo, por más tocado que este el tema, a tu público le gustará, ya que una buena crítica no necesariamente tiene que ser mierda solo porque un tema esté repetido. Bien, creo que eso es todo en lo que los puedo ayudar, espero que esta mierda les haya servido, en la descripción les dejo un link que conecta a un tema en la sagrada Wikipedia sobre el pensamiento crítico, tal vez les ayude más que este vídeo, si quieren mírenlo, se los recomiendo. Ahora si, sin nada más que decir como siempre, se despide su amigo de Anónimo 411, adiós y hasta la próxima.